¿Qué movimiento habrá en el cielo de los poderes espirituales en la gran tribulación? Es interesante que la Biblia nos muestra, por ejemplo, en Ezequiel 28, cuando está hablando de Satanás, comienza el Espíritu Santo mencionando al rey de Tiro, y luego dice, estuviste en el Edén. O sea, hablándonos que es imposible que un rey haya estado en el Edén. Y más adelante ya comienza a decir, fuiste creado en el Edén, refiriéndose a Lucifer. La Biblia nos muestra así de que detrás de personajes, de reyes, de dictadores, se encuentran principados demoníacos. Esto lo corrobora Daniel capítulo 10, cuando el ángel se le aparece a Daniel y le dice que el principado de Persia estuvo deteniendo al ángel que Dios envió al mundo para traerle la respuesta de cuál sería el futuro de la nación de Israel. Y lo encontramos también en Ezequiel, donde vemos en Ezequiel claramente que Satanás se encuentra detrás del rey de Tiro y que Dios esconde a los personajes muchas veces para que nosotros sepamos que detrás de muchas personas se encuentran principados satánicos operando principalmente detrás de muchos gobernantes. Entonces, cuando hablamos de que Miguel va a enfrascarse en una lucha con Satanás, nos damos cuenta que este es el tiempo en el que la guerra cósmica se desatará como jamás en la historia el ser humano había sido testigo. Primero Dios, nosotros, la iglesia, no vamos a estar acá ya en la tribulación, pero estos serán tiempos de angustia, como dice aquí el profeta Daniel, como jamás lo ha habido en la historia. Y dice más adelante, y en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Lo vamos a ver también un poco más adelante, ¿quiénes son los que van a ser libertados durante este tiempo de la gran tribulación?